¿Qué es la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares? Que realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones en conjunto con el INEGI y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual nos mostró cifras interesantes como el hecho de que ya somos 83.1 millones de usuarios de teléfono celular. Pero lo más importante es que 89% de ellos, es decir, casi 74 millones de mexicanos ya usa la conexión móvil a internet. Es cierto que aún faltan muchas personas por tener acceso a un celular, pero se va avanzando y en esta ocasión, de 2017 a 2018, fueron 5.5 millones de personas las que tuvieron un celular por primera vez.